La colonia Montalbán, ubicada en la zona alta del municipio de Oaxaca de Juárez, ha sido catalogada por las autoridades de protección civil como una de las colonias de más alto riesgo durante la temporada de lluvias. Por esta situación, las familias de la zona cada año se preparan para no ser víctimas de algún desbordamiento o inundación por la altitud en la que se ubican. Luego de que por años las viviendas de la zona resultaran afectadas por el desprendimiento de tierra y rocas, se ha instalado un canal por las autoridades que regula y controla los escurrimientos pluviales, reduciendo el riesgo de deslaves que ponen en riesgo la seguridad física y patrimonial de los lugareños. Sin embargo, las familias de la colonia Montalbán aseguran que durante la temporada de aguas siempre llegan a sentirse inseguras, ante el temor de un desbordamiento. Incluso existen familias que abandonan sus viviendas durante esta temporada de lluvias. Cuando lleven muy fuerte, ¿sí se llegan a sentir inseguros? Sí, sí, porque luego se caen los árboles o a veces los camiones corren muy rápido y siempre afecta, porque los camiones cuando pasan acá no tienen cuidado. Ellos corren y a veces no nos dejan, no se paran bien. ¿Cómo se sienten los habitantes de aquí, de esta zona, sobre todo por los desbordamientos que se llegan a registrar muy bien? Con un poco de miedo, porque pues tenemos niños chiquitos y a veces pues el accidente es un ratito, ¿no? O los deshacios que vaya a haber por el agua, por tanta agua y pues ya, pero pues nada más eso. ¿Si hay temor porque se caigan las piedras a lo mejor? Pues sí, la verdad sí. Hay partes que sí se viene, o sea, por el tiempo de agua se desbordan las piedras, todo lo que hay, ¿no? Porque pues se trae vacío. Con imágenes de Manuel Gris, para MVM Televisión, Rafael Ventura.